Sara Ángel es la hija mayor del temerario y Priscila, vocalista de Priscila y sus balas de plata y, al igual que su hermano Gustavo Ángel JR, está ganando fama en el mundo de la farándula mexicana. Priscila y Gustavo Ángel tienen una familia sólida que frecuentemente presumen en redes sociales. Cada vez que la esposa de El Temerario comparte una imagen con sus hijos, los internautas la llenan de piropos por lo joven que luce al lado de sus retoños y por la belleza que heredaron Sara Ángel, Gustavo Ángel JR y Fernando. En poco menos de un año, Sara Ángel logró incrementar su número de seguidores y pasó de 17.000 a 24.2.000. La joven de 18 años está robándose los suspiros de los internautas por su carisma y la gran sonrisa que cautiva en todas sus fotografías. Además, Sara Ángel ha demostrado que tiene talento para posar ante la cámara, por lo que sus fans la han considerado una top model. En una de sus últimas publicaciones, La Hija de El Temerario derrochó su belleza mientras tomaba el sol con un traje de baño. Recostada sobre el pasto, tapándose los ojos con la mano derecha y su característica sonrisa, Sara Ángel impresionó a sus fans, quienes le dijeron que aparecer así en Instagram podría poner celoso a su padre. En la descripción de la publicación, Sara Ángel destacó que en las fotografías aparece un pie pequeño que delataría a quien tomó las imágenes. Las fotos obtuvieron decenas de comentarios en los que sus seguidores le externaron su cariño y destacaron que ha crecido mucho. Anteriormente, Sara Ángel publicó una imagen en la que aparece recostada sobre un camastro tomando el sol de espalda. El top que utilizó La Hija de El Temerario le permitió presumir su hombro izquierdo al descubierto. En julio del año pasado, Sara Ángel sorprendió a los internautas al posar por primera vez en traje de baño desde la playa. Sara aprovechó su viaje a Puerto Vallarta para tomarse una foto mientras disfrutaba del sol. Recostada sobre la arena, sonriente y mostrando hombros y piernas, Sara Ángel se llenó de piropos, incluyendo los de su madre Priscila.